Se coloca a uno tercero por la izquierda, haciendo 5 en la formación, suelta rápido al lado izquierdo completo al top Sigue escapando, suelta el número 32 No hay receptores por la derecha, uno por la izquierda, hacia ese lado se roda, corre, va fuerte el pase, muy precipitado ¡Es interceptado! Correba de escopeta, con trips por el lado derecho, hacia ese lado rolandose, suelta el pase ¡Es interceptado! El gol es marco el movimiento, con el lado número 21, es una reversión Para ir por pase, puesta el brazo ¡Es un plato! ¡Se va a escapar número 88! ¡Tos dan para Águilas Blancas! ¡Esta es bueno el punto extra! Cuarta oportunidad A despejar los lintes, van con el pase, tienen alambre completo Y van a conseguir el primer nivel Los lintes, que van para atrás, otra vez a correr ¡Se va a escapar! ¡Bien! ¡Invicto! ¡Así que es! ¡El punto extra! ¡Se empata el encuentro! ¡Esta es una otra vez que sepa! ¡Es interceptado! ¡No hay otra jugada! ¡Esta es una unidad! ¡Era es un plato! ¡Esta es un plato! ¡Esta es un plato! ¡Es interceptado! ¡Tienes la bola! ¡Va para atrás! ¡Por ahí suelta! ¡El pase y es completo! ¡Eso está! ¡Por parte lo dice! Otra vez número 9 los controles dejan Ahí está, jugadas retardadas Van con el número 9 ¡Benzo! 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 Empieza el regreso por el centro Se está almano Pero vamos a ver por donde el patriarón ¡Benzo! ¡Benzo! Y buenazo todavía tiene herida ¡Ay, las blancas! ¡Por medio de los Steelers! ¡Bienzo! ¡Benzo! en los controles, se cerró la corbación, solo abrieron dos receptores, y bueno, capturan al colegado, pues ahí, colocaron el balón, y bueno, la pasada, y bueno, la pasada, y bueno, la pasada, el limpo, se acaban con el reloj de juego, y bueno, suelta el pase, tiene al hombre, y es completo. En su cuarta oportunidad, y ocho, tratando de encajonar, a la Zayla Blanca, que abotó, el fallo ese, el primer tiene problemas, y al bola libre, y que ya bola libre, y va cantando, para el viernes. Para atrás, por la suelta, rápido, el pase adentro, es completo, y es buena la convención. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!